Vamos a ver un switch sulfatado, dañado, tal como se ve por aquí por el lateral, qué es lo que tiene el interior y cómo estaría el interior de dicho switch. Pues bien, tal como vemos el sulfato, afectado también a la parte interior. En este tipo de switches el tema de tirar limpiacontactos, como van prácticamente herméticos o muy sellados, no solucionamos el problema. Ya que lo tengo desmontado, pues vamos a ver cómo funcionaría. El contacto, tal como lo estáis viendo ahora, sería el normalmente cerrado, siendo este de abajo el común y el que está cerrando ahora el contacto NC, normally close, normalmente cerrado. En el momento que activamos el switch, el mismo conmuta, tal como veis el común sigue siendo el mismo y pasa a cerrar el circuito con el NO, normally open, normalmente abierto. Normalmente porque consideramos que en el momento que soltamos el switch, tal como está ahora, el contacto de la parte inferior es el que está normalmente cerrado. Cuando vemos un contacto normalmente cerrado o normalmente abierto, se considera con el interruptor en reposo, tal como lo estáis viendo ahora. Así no estaría en reposo, así estaría activado. Espero que os haya gustado y os sirva de ilustración cuando tengáis switches de este tipo. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!